Gracias familias por venir, creo que ya con todos nos conocemos. Mi nombre es Melisa, soy la gerente del programa Madrinas o del Centro Familiar y pues aquí estoy con las madrinas Ariana y Marcos Pérez de la Paloma. Antes de empezar quería traerles una información que es una información sobre las vacunas para la gripa. Pues como ustedes saben, en esta época del año, pues por el cambio de estación, el clima, vamos a atender a enfermarnos más. Entonces para prevenir eso y para prevenir que los niños se nos enfermen, esta es la información para que puedan saber a dónde ir a ponerse su vacuna contra la gripa. Aquí son gratis, la mayoría, es muy raro que vayan a cobrarles y especialmente si ustedes escanean este código, les va a dar la ubicación de a dónde pueden ir. Ok, voy a pasar por cada una a dejarles esta información y si alguna de ustedes tiene dudas sobre el lugar, cómo llegar, cómo tenerla, cómo prepararse, solo le preguntan en este caso a Marl para que les dé información. Bueno, el día de hoy, como saben, vamos a tener un taller que es un poco sobre inteligencia financiera y también de los pasos que debemos tener para comprar una casa. No importa que seamos indocumentados, documentados, eso no importa. Este taller está enfocado justamente para todo tipo de comunidad. Entonces, para eso, invitamos a Luis Castro, que es de Housing Partnership de Chester County. Y, por parte, sí. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy uno de los consejeros de vivienda de Housing Partnership. Yo soy el que hablo español ahí. Y entonces lo que hacemos es ayudamos a las personas para que se eduquen y luego estén preparadas para poder ser buenos dueños de casa. El ser un dueño de casa implica responsabilidades. Hay que, primero, estar preparado con sus finanzas personales para poder hacer frente a la hipoteca, asegurarse que los pagos de los impuestos de la casa estén a tiempo, también a tener una visión muy clara de cómo darle el mantenimiento a la propiedad. Y, entonces, al estar preparado para todo eso, usted puede desinvolverse, como venía en el caso, siempre. Entonces, usted necesita eso como forma elemental. Pero lo segundo que tenemos, nos encontramos un paquete muy bueno que le ayudamos con dinero para que pueda dar parte de su potencial y también para cubrir los gastos de cierre. Es un programa que no tiene intereses. No es una regalía, es un préstamo. Pero ese tipo de préstamos no requiere que usted haga pagos mensuales. Mientras usted viva en la casa, usted se olvida de ese dinero. Usted no más se dedica a pagar la hipoteca a su banco, a pagar sus impuestos y vive la vida feliz. Ahora, si algún día usted decide vender su casa, ahí sí nos tiene que devolver nuestro dinero. O si decide refinanciar su hipoteca, también nos devuelve nuestro dinero. O con el tiempo usted cree que va a comprar otra casa y esa casa lo va a transferir a un familiar suyo, entonces ahí también nos devuelve su dinero. Casi contrario, pues usted disfruta de su propiedad, con su familia. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos y es un programa muy bueno. Ahora, lo que queremos ahora darles a ustedes es una visión, cómo empezar a obtener las herramientas necesarias para poder cumplir nuestros sueños. Tengo entendido que aquí pueden haber personas que tienen alto grado de educación, que es posible que esta información sea muy poco relevante, pero nosotros asumimos que esta información es necesaria por cuanto nosotros vamos a los high schools para darles un taller a los niños o jóvenes que están yéndose ya al colegio. Y hemos visto que ellos no tienen ni idea de cómo funciona esto. Entonces, esto es muy esencial. Entonces, lo importante en la vida es tener una cuenta bancaria. Y a la época de llevar el dinero en el bolsillo, aunque no es malo, pero implica ciertas cosas. Por ejemplo, el dinero en el bolsillo se va muy rápido. Uno pasa por una tienda o una galería y enseguida. Pero cuando el dinero está en el banco no hay esa tentación. Y entonces, nosotros tendemos a ahorrar un poco más y también a controlar nuestro dinero. También nosotros obtenemos la ventaja de que nuestro dinero está disponible siempre. Cuando usted necesita, simplemente va al banco o usa su tarjeta de débito para hacer un pago cuando hay necesidad. Entonces, el dinero siempre está ahí. Porque, tomemos en cuenta, si nosotros decidimos tener el dinero en la casa, ¿no? Ah, lo puede pasar. O accidentalmente usted cogió y lo usó en algo y cuando hay que pagar la renta, ¿qué pasa? Que ya no está el dinero ahí. Entonces, eso es lo importante, la disponibilidad. Y en el banco siempre va a estar seguro. Ahora, por asunto de protección, imagínese que no hay mejor lugar que un banco para obtener nuestro dinero. Porque cualquier cosita que pase en el banco, el banco le responde a usted. El banco tiene una aseguranza federal, el cual ofrece seguridad para los depositables. Eso quiere decir que si por alguna razón se quema el banco, eso no importa. Usted tiene su dinero asegurado ahí y el banco lo va a devolver cuando usted requiera. En cambio, al tener en nuestra casa, se quema la casa. Así pasó en Axpo el año pasado, se quema un hotel. Y vivían muchos trabajadores del área de los hongos. Y ellos tenían ahorritos de cajitas en sus cuartos. Y el banco, el hotel se quemó y se fueron todos los labores de la gente. Entonces, el gobierno, por eso es que hay un programa que nosotros usamos los fondos para poder ayudar a las personas a darles una visión de la seguridad que existe al tener una cuenta bancaria. Y entonces, su dinero nunca va a estar en un riesgo. Ahora bien, al tener una cuenta bancaria, lo que nosotros tenemos es una oportunidad de ahorrar tiempo. Cuando nosotros trabajamos para cualquier compañía, pequeña o grande, al no tener una cuenta bancaria, ellos le entregan un cheque o le dan efectivo cada semana, cada que pagan. Y entonces, si cobró un cheque, pues tiene que ir al banco a cambiar. Y si el cheque es de un banco que no está en el área donde usted vive, quizá usted va a otro banco y ese banco lo cobra dinero por cambiar el cheque. Entonces, eso requiere un costo adicional para ustedes. Pero al tener su cuenta, ustedes pueden optar por tener un depósito directo. Es decir, su empleador lo deposita su dinero el día de pagos tempranito. Antes de las 9 de la mañana el dinero ya está disponible. Usted no tiene que perder tiempo yendo a depositar el cheque o yendo a cambiar. Simplemente le entregan a usted el talón del cheque, pero ya no es un cheque, sino es un aviso del depósito. Y el dinero suyo está en el banco. Luego, diga usted que si alguien a cambiar o depositar el dinero, pues tiene que quizá pedir permiso en el trabajo. Y el tiempo que va a utilizar, quizá lo descuentan y no lo paga. Entonces, mire, es un ahorro de dinero y es un ahorro de tiempo. Ahora, en el área de Kenneth Square, nosotros asimismo vamos a unas empresas que se dedican a la cosecha de hongos. Y hay mucho hispano que trabaja por ahí. Y algunos de ellos, pues, tienen la mentalidad de que quieren el cheque. No importa que el tiempo que ellos van a perder o el dinero que las tiendas que hay ahí que cambian cheques. A veces ellos pagan un mínimo de 10 dólares y dependiendo del valor del cheque, paguen hasta más. Entonces, usted si hace cálculo cada mes, hablando de los 40 dólares, y al año sería como casi 500 dólares, solo por no tener una cuenta bancaria. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Los bancos cierran quizá a las 3 y media, 4 de la tarde, y ya después de eso, usted ya no puede ir a cambiar el cheque. Entonces, se ve obligado a ir a esas tiendas, que usted va y cambia el cheque, pero a su vez le cobran un porcentaje. Entonces, esa es la ventaja de tener una cuenta bancaria. También, al tener una cuenta bancaria, nosotros tenemos la oportunidad de hacer pagos directos. Antes, ustedes saben que todo era por correo. Se compraba un online order y se mandaba un sobre, y a veces el sobre llegaba a tiempo, a veces no llegaba a tiempo. Y eso implicaba que uno tenía que pagar multas y recargos. Pero, ahora con el programa que existe de pagos directos, usted al tener su cuenta bancaria, lo único que hace es, por ejemplo, llama a la compañía Pico, que le provee la luz, y le dice, mire, tengo mi cuenta de ahorros o mi cuenta de cheques, quisiera que usted me haga el pago directamente de mi cuenta, y entonces ellos le toman la información de su cuenta. Cuando llega la fecha que hay que pagar, ellos le hacen el pago directo, usted todavía recibe la factura para sus registros, pero en sí ya no tiene ese pendiente de que su cheque llegó tarde y tiene que pagar usted un cargo adicional. Luego, usted también lo puede usar en asunto de girar dinero a otra persona, ya sea familiares que viven en sus países. Entonces, usted desde su cuenta puede hacer un giro a través de MoneyGram, que es el sistema más barato. Yo lo uso generalmente y cuando envío dinero a un familiar mío, lo único que hago es, desde mi cuenta corriente hago la transacción a través de MoneyGram, y entonces el dinero se va en forma segura. También usted tiene la oportunidad de recibir un librito de cheques y también un debit card. Cuando quiere hacer compras, usted va a la tienda, normalmente usa la tarjeta y paga, y entonces sin ningún recado. Si alguna vez necesita hacer un cheque parado, pues tiene su chequera. Ya no tiene que ir al correo postal a comprar un MoneyGram, porque tiene su propia chequera. Simplemente es su cheque y hace el pago. Y entonces eso es lo que ayuda a tener una cuenta. Ahora, es importante tener cuidado en el manejo de la cuenta bancaria. Uno a veces va al cajero y saca dinero, pero no lo nota y a veces usted se olvida. Y usted sigue pensando que aún tiene su pago completo ahí. Y cuando tiene que hacer un pago, a veces ahora la renta, quieren que se pague haciendo una transferencia a la cuenta del dueño de casa. Y entonces uno va y lo hace rapidito, ¿no? Pero imagínese que su renta de sea de 500 dólares, pero usted de mañana fue e hizo un retiro de 20 dólares, o no sé, y solo tiene por 180. Pero si usted hubiese notado y hubiera tenido su balance, usted se hubiera dado cuenta que ya no tiene los 500. Pero usted se olvidó y hizo la transacción de 500 dólares. Entonces eso repercute a veces del banco, aparte de que no le aprueba la transacción, pues el banco lo puede poner en la multa por tratar de hacerle una transferencia de un valor superior al que usted tenga en el balance. Es decir, nunca emita cheques si no hay los fondos suficientes y saque el balance de su cuenta de forma adecuada cada vez que usted hace una transacción. Una vez que siga todos estos pasos, lo primero que usted va a obtener es con el tiempo, a credibilidad. Usted va a ser una persona que va a manejar sus finanzas correctamente. Y al tener una cuenta bien manejada, usted empieza a construir un crédito, tomando en cuenta que en los Estados Unidos el crédito es lo más importante. Usted puede comprarse un carro sin necesidad de tener dinero, con un crédito le entrega a usted un carro y usted va pagando mensualmente. Lo mismo cuando quiere comprar una casa, hay programas como el nuestro que le ayudan con dinero y no más la diferencia, usted obtiene una hipoteca de un banco y así mismo al hacer los pagos de forma adecuada y a tiempo, su crédito va subiendo el score y es lo más importante. Imagínese ahora que cuando usted va a buscar un trabajo, el empleador lo primerito que hace es le chequea su historial de crédito. Eso quiere decir que aparte de uno tener la experiencia en un trabajo o en cualquier otra ocupación que uno haga, el crédito es la información adicional que un empleador requiere para darle trabajo a usted. Entonces, asumimos que el empleador necesita que la persona que va a contratar, además que sea responsable y que tenga las habilidades para poder efectuar su trabajo, él quiere también que la persona sea honorable, es decir, al tener un buen crédito pues es una persona honorable. Entonces, esto es lo más importante, es algo pequeñito pero en una forma muy sencilla en la cual nosotros le explicamos a usted y es el mejor concepto que lo podemos hacer para poder obtener la capacidad de manejar sus finanzas personales. Lo primerito, abra una cuenta corriente, trate de que su empleador le haga depósitos directos, luego establezca sus pagos automáticos a los proveedores de sus utilities, como el teléfono celular, la luz, algo más quizá, la renta. Y una vez que tenga cepillado todo de sus pagos automáticos, trate de siempre tener un balance cada vez que usted hace una transacción. Por más que esté ocupado, después la noto, no, eso va a ser un problema. Hace una transacción, coja un papel o un lápiz en su cuadernito, amante, saque 20 dólares o saque 500 dólares, pero lo cierto es que ya deduzca del balance anterior y eso es lo que usted tiene. Cuando usted tenga todo eso en orden, usted va a ver que la vida de ustedes va a cambiar y entonces, después de eso, ya va a pensar en tener un carrito más nuevo, comprarse una casita, pensar en la educación de los hijos, ahorrando un poquito de dinero cada paycheck, cada vez que le pagan a usted su mensual o su semanal, ponga aunque sea 10 dolaritos en una cuenta especial para que cuando los niños que ya crecieron van al colegio, pues tengan la capacidad de ayudarles para que la vida de ellos sea más fácil. Bueno, pues esto es lo que nosotros enseñamos y espero que… ¿Puedo preguntar, Luis? Sí, claro. Por ejemplo, si alguna de sus participantes está interesada en el programa que ustedes tienen para un prestado de la casa, ¿estas casas, digamos, ellos podrían escogerla o ustedes tienen como una lista de casas? No, nosotros no vendemos casas. A veces nosotros vemos por ahí una casa que el dueño quiere venderla y que es una persona que usó nuestro programa. Normalmente ellos nos llaman a nosotros y nos dicen, mire, esta casa yo la voy a vender, ¿quieren ustedes comprarlo? Porque ellos saben que la casa nosotros la vamos a vender a uno de nuestros clientes sin ganar más con el fin de ayudarles. Entonces, pero, si ustedes lo encuentran en la casa y ven que la casa está en el rango de su ingreso, de que los pagos mensuales van a ser cómodos con su ingreso, pues nosotros lo único que hacemos es, les damos la educación que requieren, nos damos nuestra contribución en lo económico, pero es la libertad de ustedes escoger donde ustedes quieran, mientras estén en el condado de Chester. Pero si se van ya afuera del condado de Chester, ya no podemos ayudar. ¿Ustedes son asesores? Exactamente. ¿No tienen nada que ver con bienes raíces? No, nosotros no tenemos nada que ver con bienes raíces. Solamente son asesores de cómo. Exactamente. Y entonces... ¿Pero de alguna manera les ayuda a ellos? O sea, ellos escogen la casa, una vez que les cojan, lo llaman a ustedes. Es que nuestro programa tiene una ayuda de doble poder. Primero, el conocimiento que usted adquiere para ser una dueña de casa responsable, eso no es fácil. Pero una vez que aprende y ve cómo tiene que manejar las cosas, es algo importante. Y lo segundo, pues nosotros tenemos un programa con préstamos sin intereses y ustedes, ese dinero, se olvidan de nosotros, pagan al banco primero. Y alguna vez que ya ustedes deciden vender a la casa, ahí sí se van a pagar su dinero. O cuando van a hacer una refinanciación. Muchas veces los bancos o ciertas instituciones de crédito están ahí acechando a las personas ahí todos los días y a veces les convencen de que hay que, es el momento de refinanciar y entonces el refinanciamiento es un costo adicional. Después hay que ver si realmente justifica o no. Es por eso que nosotros tenemos ese bloque ahí para que primero venga donde nosotros y después nosotros... No, pero no hago préstamos de la casa como tal, sino como usted dijo al principio. Es lo que piden cuando van a comprar una casa. Es la parte, o el 100% de la casa. Normalmente es la parte del down payment y lo que sobre para cumplir los gastos de cierre. Exacto. Y es un tope de 40 mil dólares que nosotros tenemos. Ah, ok. Y entonces nosotros empezamos con 5 mil que era suficiente años atrás. Después de 5 mil ya no era suficiente. Pero, pero, una pregunta para ellos, ¿no? Este, pero ellos tienen que tener un buen crédito. Es dependiendo del crédito que ellos tengan que ustedes prestan ese monto, me imagino, ¿no? O de la importancia esa de... Es que de eso se trata. De eso es todo lo que hemos hablado ahora. La gente empieza con cero, pero vamos concluyendo. Y en caso que ellos no puedan tener una cuenta porque de repente ellos nunca tuvieron esta educación o de repente el hecho de no tener un documento, no, a veces hay bancos que no te lo permiten porque tienes que tener ciertas reglas, pasaportes, estas cosas. Hay un banco en el área de Kenneth Square, Westchester, Downtown, Exton también, Malvern, se llama KeyBank. Y ellos, ese banco está trabajando con los inmigrantes. Ah, eso es bueno saber. Y entonces, primero no les requieren, el banco no requiere que tenga una suma grande para abrir una cuenta. Parece que con 10 dólares pueden abrir tu cuenta. Luego, de esto se trata, tener su cuenta bancaria. Y cuando ya tiene su cuenta bancaria, hablar con su patrón que diga, mire, quiero que me pongan dinero directo. Y entonces, no hay ese tránsito de que uno va a cambiar dinero, gasta y malgasta, y a veces los que tomamos nos demorrachamos. Sí, pero lo que pasa es que en este caso, y disculpa la pregunta nunca, porque yo trabajo con familias desde hace mucho tiempo, en este caso ellos, la mayoría, casi el 80% cobran efectivo. No porque el patrón, ellos no quieren que el patrón le deposite, es por el tema papel. Y por eso ellos cobran, como el hongos, como el trabajo de jardinería, entonces lo cobran en efectivo. De repente, hablelo del banco, es para que ellos mismos, lo que ganen, ellos puedan ir y depositarlo. Puesto que esas compañías, por el tema papeles, no le va a hacer un deposito directo. Bueno, en ese caso, pues, ya si cobran en efectivo, pueden ir y poner el dinero en el banco. Lo que se trata es empezar a ahorrar. A ahorrar, exacto. Tomando en cuenta que el dinero en el bolsillo se va más rápido. Y al tener en la casa también, corre el peligro de que... Y tenga ayuda. Por más que sea, no es tan seguro en la casa. Siempre algo pasa y el dinero desaparece. Y cuando desapareció, ya no regresa. Y entonces, tratamos de abrir una cuenta corriente. Tratamos de que los depósitos, los que pueden y los que tienen la facilidad, pues, que vaya directo. Si no, pues, ya cuando puedan, vayan, pero depositen, mantienen el dinero en el banco. Y entonces, con eso, no vamos a tener sorpresas. Ya después, poco a poco, es como una planta que crece y se fortalece. Y entonces ya las personas aprendemos a manejar nuestras finanzas. Aprendemos a ahorrar en una forma regular. Si ganamos 100 dólares, aunque sea unos 5, nos ponemos lo que es ahorro. Y entonces eso va creciendo también. Y con los años, eso es importante. Y al tener una buena, al tener una cuenta bien manejada, el banco le otorga ya su tarjeta de crédito. Y eso va, este, muchos de nosotros vivimos aquí sin papeles. Pero eso no quiere decir que nos vamos a estancar ahí, que nos vamos a, no. La vida nos da oportunidades. Es posible que este año, el otro, o en cinco, haya una reforma, que le den chance a agregar los papeles. Pero ya decimos con esto, y cuando ya vengan los papeles, pues vienen los papeles. Pero no porque no tenemos papeles de ahora, ah, pues no, no. Tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Y yo les voy a dejar unas tarjetitas aquí. Si ustedes necesitan cualquier información, me lo inviten a cada que tengan a sus eventos. A mí me gustaría participar. Y para mí es un honor, un placer compartir con ustedes. Sí, y puedo dar mi tarjeta a mis participantes. Sí, claro. Muchas de ellas quieren esa ayuda financiera porque no la tienen. Muchas de ellas están, es importante para ellos saber que ustedes están allí para apoyarlos. Claro que sí, claro. ¿Y alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Luis que tengan alguna duda, cualquier inquietud? ¿No tiene pregunta? Por favor, háganlo. O sea, que ustedes la ayudarían con el que dijo el antes, ¿no? Sí. Y, o sea, ¿no tendríamos que pagarle a ustedes mensualmente? No. Mientras usted vive en su casa. Lo que usted acaba de decir es de que cuando ya vendamos la casa o pase algo, ya ustedes también vienen a reclamar lo que ustedes nos prestaron a nosotros. Claro. Es que si usted vende, usted va a ir a una oficina donde se llama la oficina de cierre, ¿no? Y entonces el comprador de su casa y usted van a esa oficina, esa oficina le hace el traspaso de las escrituras. Pero antes de que ustedes pongan la firma final, esa oficina se asegura de que el dinero de la casa venga donde ellos. Y a usted le dan el dinero menos nuestros 40 mil dólares. Y también vamos a poner el caso que usted todavía debe al banco. Esa oficina le paga al banco, nos paga a nosotros y lo que sobre es el dinero. Pero si vamos a poner que sea después de unos 20 años que usted quiere vender la casa y usted ya lo tiene pagado la casa. Solo lo que tendrían que pagarnos es a nosotros. Y entonces, pero se me cuenta que sin el dinero nuestro es como imposible entrar a una nueva casa. Porque hay gente que realmente no tiene dinero. Y ese dinero es como la salvación. Y entonces, lo que importa es de que si usted compra su casa, esta agencia hace lo que puede para que sus sueños se hagan realidad. Y para eso nosotros estamos, la agencia está ayudando a la gente como ya 32 años. Y hemos ayudado a miles de personas. Así es que ahora ya les toca a ustedes. Empiecen a planificar. Lo primero y lo primero, hagan su cuenta bancaria. Empiecen a orar. Y también hay que mantener la fe siempre viva. Ojalá que muy pronto haya una reforma migratoria que ustedes puedan arreglar los papeles. Y ya hay las cosas también. Pero, y si eso no pasa mañana o la semana que viene, tampoco hay que amargarse la vida. Hay que seguir adelante. Porque si nos ponemos a pensar en las cosas malas, imagínense. ¿Y el caso de que ya tengan participantes que tengan la cuenta, ellos pueden ir a su oficina? Claro, claro. ¿Ustedes tienen el papel, ya tienen la cuenta? ¿Ustedes tienen mi información? ¿Yo le doy la información para que lleguen en directo? Claro. ¿Los que no vinieron, pues? Para que ustedes le hablen de él. Claro, claro, estamos ahí para ayudarles. Sí, igual, Mario, para que sepas, tenemos aquí la información de los requisitos del programa, todo, para que se les dé a nosotros participantes. Sí, ustedes tienen todo ya. Pues muchas gracias, Luis, por favor. Pues, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Espero que no sea la primera ni la última. Por supuesto. Pero ahí nos estamos mirando. Claro que sí. Gracias. Niña, mucho gusto.